Sabemos y somos conscientes de que tenemos la responsabilidad y la obligación de estructurar una oferta seria de oposición política en Catamarca y que además tenga la capacidad de generar una alternativa y fundamentalmente la expectativa de que realmente podemos generar un cambio en la provincia de Catamarca. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido conversaciones largas, respetuosas, con distintos sectores, por supuesto, y puertas adentro de los nuestros también. Y hemos llegado, digamos, a la conclusión, a la síntesis de que el ingeniero Flavio Fama es la persona mejor perfilada por su trayectoria institucional, por su capacidad de gestión para presentarse como precandidato a senador de la Nación en el próximo proceso electoral. Y nosotros, bueno, por supuesto, cada uno acompañar desde el lugar que corresponda. Más allá de las personas, creo que la idea justamente es tener una oferta sólida. Tiene que estar de pie la oposición en Catamarca. Lo vamos a hacer. Creemos que realmente hay que canalizar mucho enojo que hay en la sociedad por parte del muy mal gobierno que está llevando adelante el ingeniero, perdón, el licenciado Raúl Jalil. Y en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo. Es un espacio amplio. Estamos dialogando, por supuesto, con muchos otros sectores. Queremos lograr el mayor nivel de amplitud y de competitividad y estamos seguros de que lo vamos a hacer. ¿Y en el caso particular de usted va a ser precandidato a diputado nacional o todavía no se sabe? Voy a participar en ese segmento aportando el trabajo que podamos con el equipo y con lo que hemos desarrollado en los últimos años, tratando de levantar la voz, de hacer las propuestas que estén a nuestro alcance. Creemos que la Argentina se encuentra caminando por una cornisa en donde nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle al país, aportando nuestro granito de arena, de institucionalidad, de integración al mundo, de límites al poder hegemónico. Y desde ese lugar vamos a hacer nuestro aporte. Gracias.